Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche, por fin Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Y qué pasará? Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán A buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando tú te me acercas Y qué pasará Puede ser mi gran noche Y al despertar Será, será que esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír y cantar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal Y tanta pena del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo Y qué pasará Y qué pasará Qué misterio habrá Puede ser mi gran noche Y qué pasará Y qué pasará Puede ser mi gran noche Y qué pasará Qué pasará Qué misterio habrá Puede ser mi gran noche Bienvenidos de nuevo Bienvenidos de nuevo Gracias por estar aquí Les tengo, como siempre Con toda la ilusión del mundo Preparado un programa Que yo creo que les va a gustar Muchas canciones buenas Muchos temas buenos Cambios de estilo Va a haber tangos Y boleros Y rancheras Pero sin olvidar nunca Las joyas de la corona Que son los grandes éxitos Que ustedes me han dado Durante todos estos años ¿No? Voy a tener Voy a tener Voy a tener El gran privilegio De tener de nuevo Artistas Compañeros míos Maravillosos Que afortunadamente Siguen teniendo ganas De estar conmigo Aquí en un escenario Pero eso va a ser Ya mismo Gil ¡Basad bello! ¡Basad bello! ¡Basad bello! Chapina Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti Quien sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado te acordarás de mi Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho Te supercanta que has hecho De mi pobre corazón ¡Suscríbete al canal! Al cuartito abandonado Ya ni el sol de la mañana Asoma por la ventana Como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero Que por tu ausencia no comía Al verme solo, solo el otro día También me dejó Hoy si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti Quien sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado te acordarás de mi ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado? Volviendo a tu pasado Te acordarás de mi La cultura del tango Es fantástica Unas historias Fabulosas para contar Y a mi lo que me gusta es contar Aparte de cantar Entonces en el tango Tengo ese motivo Estupendo De aparte de cantar Poder contar Contar historias Este es otro de los más Más Corrientes 3, 4, 8 Segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro cóctel y amor Pisito que puso amable Piano estera y velador Un teléfono que contesta Una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no maulla el amor Y toda media luz Que es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y toda media luz Crepúscula interior Que suave tercio pelo La media luz de amor Juncal 1224 Telefonea sin temor De tardete con masitas De noche tango y cantar Los domingos de danzante Los lunes de solación Los lunes de solación Hay de todo en la casita Alboadones y divanes Como en botica Como en botica Cocón Alfombras que no hacen ruido Y mesa puesta el amor Y toda media luz Que es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y toda media luz Crepúscula interior Que suave tercio pelo La media luz de amor Y de la cultura del tango A la cultura del bolero El bolero América entera está llena de bolero De romanticismo España también Hubo un tiempo Que los boleros eran El canto popular Vamos a ver si lo conseguimos otra vez Uno de los más grandes boleros Aquí está Gracias por ver si lo conseguimos otra vez Gracias por ver si lo conseguimos otra vez Voy a mojarme los labios En agua bendita Para alabar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Voy a mojarme los labios Y rocandente Pues mil veces Prefiero estar ciego Que volver a verte Voy a tratar de olvidar Que un día fuiste Mía Voy Con mi sueño a lograr El amor De mi vida Voy A mojarme los labios En agua bendita Para borrar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Me voy A tratar de olvidar Que un día fuiste Mía Y voy Con mi sueño a lograr El amor De mi vida Voy A mojarme los labios En agua bendita Mía Para borrar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Tu boca maldita Tu boca maldita A mojarme los labios 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 Gracias.